¡Muchachos! Y más contentos que nunca, ¡Feliz miércoles para todos ustedes! Hoy les voy a preparar un platillo delicioso. Ya ves que teníamos cuatro semanas preparando una pasta diferente, pues hoy les voy a preparar algo completamente diferente. Les voy a preparar un arroz con pollo. Es un platillo criollo riquísimo, muy rendidor y muy sabroso. Entonces, ¿dónde tienes que suscribirte? En este canal, en Arturo Vive TV. Y darle a la campanita para recibir notificaciones. También quiero darle un agradecimiento muy especial a mis patrocinantes estrella. Uno es Ambientair México, que es el que coloca todo el aroma en mi casa y en la oficina. Y siempre tenemos ese ambiente agradable y fresco. También le quiero dar un agradecimiento a las personas del Jardín de Andy, que son los que me decoran toda la casa, con estos bellos arreglos que siempre les muestro en las redes sociales. Y por supuesto, a mi agencia de marketing digital 360, Fórmula 8. ¿Dónde los pueden conseguir? En Instagram. Esto es Fórmula 8. Ahí los pueden seguir y pueden ver todas nuestras recomendaciones. Tenemos lo que es la parte de video, edición, todo lo que es la parte de marketing digital, páginas web. Que manejamos todo tipo de servicio para ustedes directamente. Hoy, como les comenté, les voy a preparar un arroz con pollo delicioso y súper rico. Y vamos a comenzar. Aquí tengo mi tablita y mi cochillo maestro. Vamos a colocarle dos tipos de cebolla para darle full color. Tenemos cebollita morada. Que las vamos a picar lo más pequeñito posible. Yo trato de picarlo por lo menos primero en rueditas y luego en cuadritos. Para darle ese toque espectacular a este arrocito que les voy a preparar con todo el amor del mundo. También le vamos a agregar un poquito de cebolla blanca. Me gusta hacerlo combinado porque como es un platillo criollo, me gusta agregarle los dos tipos de cebolla. Yo primero pico todo y después sofrío. Aquí voy aquí apilando poco a poco todos mis aliños. Y le vamos a agregar un poquito de pimentón que me quedó del otro platillo. Pimentón amarillo. Que le da un toque riquísimo. Este sí lo pico en cuadritos chiquiticos para que suelte más jugo. Estamos picando lentamente y con mucho cuidado porque este cuchillo está súper afilado. Y le voy a agregar unos dos dienticos de ajo. Vamos a agregarle tres dientes de ajo para que les dé un toque espectacular. Entonces ya están viendo los ingredientes en vivo y directo. Cebolla blanca, cebolla morada, pimentón, un poquito de ajo. Y para darle un poco de color natural, le vamos a agregar un tomatico rojo. Un tomatico, ya los tengo, miren, están recién lavaditos. Vamos a agregarle un tomatico en cuadritos. Para que el jugo de tomate le dé ese sabor espectacular a nuestro bello arroz con pollo. Vamos a picar aquí estos tomaticos que me queden súper chéveres. No importa que les quede picado diferente, lo importante es que les quede bien picadito. Vamos a proceder. Ya tenemos nuestra ollita caliente. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Esta botellita ya se me terminó. Vamos a agregar de esta botellita una cantidad generosa. Vamos a agregar nuestros aliños que ya picamos. Directamente a sofreír con nuestra paletica de madera procedemos a revolver. Lo ponemos a fuego alto para que se cocinen bien. Mientras que procedemos a picar nuestro pollito. Como me gusta lo que es la parte de la pechuga, ¿verdad? Yo trato de quitarle. Ya la pechuga está limpia. La compro con huesito. Para que le dé ese toquecito más rico a nuestro bello pollo. A nuestro bello arroz con pollo. La picamos así. Ya ustedes van a ver que rápido se hace esta receta. Ya tenemos nuestro pollito aquí picado. Que lo estamos picando. Con hueso. Para que le dé mayor sabor. Y para mis otros comensales le vamos a agregar unos perniles de pollo. Que también los tengo con hueso. Para que no quede el arroz con pollo seco. Le agregamos unas cuantas piezas. Con esta cantidad de pollo. Tenemos un arroz con pollo. Exactamente para cuatro personas. Le coloque una pechuga entera. Y le coloque aproximadamente unos tres o cuatro perniles. Procedemos. Aplicar aquí. Checamos que los aliños se están sofriendo. Ya se están previamente mermando. Ya están bastantes diluidos. Procedemos a agregar nuestro pollo. Directamente en nuestra olla. Procedemos a revolver. Miren que fácil y que rápido. Esto es súper rápido. Luego que ya mezclamos el pollo con todos los aliños previamente picados. Esto se está cocinando a fuego lento. Le vamos a agregar un poco de sal al gusto. Yo le agrego una cantidad normal. Le voy a agregar un poquito de pimienta negra. Para que le dé un toque espectacular. Y le vamos a agregar un polvito que se llama pimentón dulce. Con la finalidad de que le dé color a nuestro pollo. A nuestro arroz con pollo. Le agregamos una cantidad normal. Y además que le dé un toque riquísimo. Volvemos otra vez a revolver. Unificamos todo. Y ya el pollo empieza a agarrar colorcito. Y se empieza a cocinar. Le vamos a agregar otro chorrito más de aceite de oliva. Perdón. Para que se siga sofriendo. Todo en aceite de oliva. Y le vamos a agregar también un poco de presle. Que es este perejil deshidratado. Un toquecito nada más. Esto es para quitarle un poco. Como ese saborcito que trae el pollo a veces un poquito fuerte. Yo le agrego un poquitico de perejil. En polvo. Y volvemos otra vez a seguir aquí moviendo. A sofreír todo este pollo. Ya que el pollo está completamente sofrito. Se va a tapar aproximadamente a fuego alto por unos 10 minutos. Lo vamos a tapar por 10 minutos. Mientras que el pollo se suda. Y agarra todos los sabores de estos ricos aliños. De la pimienta, del aceite de oliva, de la sal, de pimentón dulce. Y aproximadamente entre unos 10-15 minutos. Cuando ya el pollo lo vean compactico. Así duro. Ya automáticamente procedemos a aplicar el arroz. Que ahí es donde está el truco. Y ya lo van a ver en el próximo segmento. Muchachos. Y quiero que vean. Han pasado exactamente 15 minutos. Y quiero que vean como el pollo ya está completamente sudado. Hizo un buen de salsa. Ya está muy rico guisado. Ahora así caliente como está. Vamos a proceder a agregar el arroz. Yo por lo regular como aquí en mi casa siempre hay mucha gente para comer. Bendito Dios. Yo le voy a echar esta taza y media de arroz. Entonces procedemos a la primera taza. Le vamos a echar media taza más de arroz. Arroz blanco. ¿Verdad? Procedemos a revolver todo esto. Este es un plato que muy pocas personas lo conocen. Pero es riquísimo. Entonces cuando ya el arroz se unifica todo. Completamente con el arroz. El pollo y la salsa que se absorbe. Lo dejamos tantito por lo regular. Un minuto que se sofría el arroz para que se impregne muchísimo con todos estos sabores. Con todos estos aliños. Y ahora vamos a proceder a aplicar el agua. Porque recuerden que por cada taza de arroz son dos tazas de agua. Así es la receta. Entonces aplicamos la primera taza de agua. Vamos a aplicar la otra taza de agua. ¿Verdad? Volvemos otra vez a unificarlo. Todo de nuevo. Y a despegarlo perfectamente. Y como coloqué media taza de arroz más. Vamos a agregar medio vaso de agua. ¿Ok? Volvemos otra vez a unificar. Y lo vamos a dejar a fuego alto. Completamente alto. Totalmente destapado. Y aproximadamente cada 5 minutos o cada 4 minutos vamos a hacer esto. Vamos a revolver y vamos a despegar el arroz del fondo. Van a revolver así. De manera circular. Cada 4 o 5 minutos. Hasta que el arroz se despegue de la olla. ¿Ok? Por eso le apliqué aceite de oliva para que no se pegue. Le hacemos así. Y vamos revolviendo. Cada 5 minutos el agua de este maravilloso arroz con pollo va a ir secándose. Va a ir bajando el nivel. Cuando ya quede completamente el arroz sin agua. Lo vamos a bajar el fuego. Lo vamos a tapar. Y yo le coloco una sartén abajo de la olla para que no se me queme el arroz. Ese es el truco. Me lo enseñaron en Colombia. Y es infalible y queda el arroz súper sueltecito. Ya lo van a ver en unos 15 o 20 minutos más en el próximo episodio. Y continuamos con este maravilloso arroz con pollo que les he preparado el día de hoy. Vamos a agregar el último ingrediente que son los chícharos o los petit pois. ¿Verdad? Así pueden observar como el pollo ya está secándose completamente. Ya le he aplicado yo 3 vueltas. Le agregamos los chícharos. Y volvemos otra vez a revolver. ¿Verdad? Para unificarlos. Vean que está completamente despegado todo el arroz con pollo. Entonces ahora que ya está aquí todo unificado. Vamos a taparlo. Le bajamos el fuego. ¿Verdad? En esa cantidad. Pero antes de eso le vamos a colocar la sartén que les coloque. Yo tengo esta planchita que es muy buena. Que es donde hago las arepas o las quesadillas. La colocan aquí y luego le colocan la olla para evitar que el calor sea completamente directo y así no se queme. Y el fuego lo colocan mediano y a los 5 minutos lo colocan el fuego bajo. Así que con este maravilloso arrocito con pollo ahorita les voy a mostrar exactamente como queda el platillo final. En 10 minutos volvemos otra vez con ustedes. Muchachos y ya tenemos listo nuestro maravilloso arrocito con pollo. Vamos a proceder a servir. Miren que cosa tan espectacular. Quedó un arroz súper suelto y súper rico. Ya tenemos aquí nuestro arrocito con pollo para compartir el día de hoy. Miren que platillo tan rico les he preparado con todo el amor del mundo. Lo pueden acompañar con unos plátanos machos fritos, un juguito natural de piña o un juguito de fresa. Y queda espectacular. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. Síganme en este maravilloso canal en Arturo Vive TV. Da la campanita para recibir notificaciones y suscríbete. Coméntame siempre que siempre le doy otro comentario. Te mando muchos besos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias por seguirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!